Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que tengo Un carabal, un río bravo, una casa en contraman Un hospital abandonado, una oscuridad De corazón yo voy andando de tu mano No, no, no Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un temporal, un circo malo, una calle sin verano en espiral Abandonado la claridad De corazón yo voy andando de tu mano No, 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 no Si me voy andando de vos, no me subís No está tan mal, tu nada más Va a ser tan lindo, va a ser un puente De verdad, todo para vos Va a ser vos, va a ser un puente Sobre el mar, solo para vos Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Funtaba en un río bravo, en la calle encontraba en un hospital Abandonado, la oscuridad, mi corazón yo voy a cantar de tu mar Si me voy a ganar, vos no mentís No es nada mal, nada mal Va a ser tan lindo, va a ser un puente De verdad, todo para vos Va a ser hermoso, va a ser un puente Sobre el mar, solo para vos Va a ser tan lindo, va a ser un puente De verdad, todo para vos Va a ser tan lindo, va a ser tan lindo, va a ser un puente Sobre el mar, solo para vos Va a ser tan lindo, va a ser tan lindo, va a ser tan lindo Va a ser tan lindo, va a ser tan lindo, va a ser tan lindo